El día 3 comenzamos con la misma, digamos la semana del lunes 3 comenzamos a trabajar en el tema. El día martes, recolección de plásticos, botellas y algún otro plástico o alguna otra botella y después le daremos una separación final nosotros. El día jueves, madera, papel de diario, papel común, cartones, madera, todo lo que se pueda reciclar rápidamente, en especial vidrio y metales. Y que vaya todo el día jueves. Los otros días de la semana es el resto de la basura. Porque mucha gente pregunta los pañales descartables. No, no, los pañales descartables van en la basura orgánica, aunque no hay problema. Ajá, van en la orgánica. Sí, van en la orgánica. ¿Y cuánto calcula usted que la gente, porque bueno, obviamente esto va a costar, que la gente se acostumbre a dividir? Sí, dígame. Quiero aclarar, va, digamos, es el comienzo nuestro. Después con el tiempo vamos a ir perfeccionando hasta llegar a separar realmente el 100% de las cosas. Sino que tenemos que comenzar de a poco. Así como algunos técnicos dicen secos y húmedos. Y los húmedos van por un lado y van húmedos que son orgánicos y van secos que son inorgánicos mezclados. Entonces hemos tomado esta medida ahí y con el tiempo va a haber modificaciones. Sobre los trapos, pero hoy los trapos van con la basura común y los pañales van con la basura común. Y usted, como le preguntaba antes, ¿cuánto tiempo calcula que más o menos les va a llevar poder acomodar esta situación? Porque no es fácil, ¿eh? Nosotros, cada camión que haga su recolección tiene que entregarnos un planito de las calles que hicieron. Bueno, nosotros vamos a ver ahí qué sector está trabajando bien y qué sector no está trabajando bien. Para comentarlo y charlarlo con los centros vecinales y que nos ayuden a trabajar en ese sistema. Luego, lo otro, digamos, es una cuestión de tiempo. Ustedes me preguntan, ¿cuánto? Bueno, hay lugares donde a los dos o tres años recién empezó a funcionar esto bien. Y creo que tenemos que tener paciencia y tomarlo ese tiempo. Porque nosotros vamos a hacer el último reciclado, lo hacemos en la planta. Pero no porque nosotros hagamos un reciclado en planta, todo el mundo nos mande la basura mezclada. Sino que se haga ese reciclado en casa, que es el que nos achica volumen y es de fácil transporte y de fácil negociación. Un ejemplo, el papel que recolectemos por día, lo podemos entregar si nos ponemos de acuerdo, un ejemplo, con celulosa local. El vidrio se vende inmediatamente. Están pagando muy poco, dicen, pero se vende muy bien. El plástico que no usemos allá en proteger se va a enfardar y se va a vender rápidamente, sin problema. La madera, el hierro, todas esas cosas, digamos, son de fácil salida. Y es lo que implementamos ahora, que eso no nos va a ayudar, no nos va a hacer ganar plata, pero siempre va a ayudar para algún gasto. Por supuesto. Recuerdo que en una de sus gestiones, creo que fue la primera, se entregaban las bolsas verdes y la gente se había acostumbrado a separar lo orgánico de lo inorgánico. No fue tan difícil ese periodo. Sí, lo difícil fue cuando el consejo me votó, me creó una ordenanza donde... Desechó eso. Desechó totalmente el trabajo por quejas de vecinos y volvió la basura general a un solo lado. Claro, lamentablemente, ¿no? Porque si no ya rendíamos... Posiblemente también hubo una falla desde el municipio cuando deberíamos haber separado totalmente lo orgánico de lo inorgánico. Bueno, pero el hecho de volver a llevar todo al mismo basural, haber hecho la separación ahí inmediatamente, que ya teníamos todo listo para empezar cuando ordenaron de que habíamos hecho una planta de 50 metros por 50 con tejido para llevar todo lo inorgánico ahí para que rápidamente, digamos, ya sea con cirujas o con gente, retiraran todo de ahí y lo vendieron ellos. Habíamos hecho un programa muy bueno, pero no se dejó concretar el mismo, ¿no? Actualmente la basura, ¿dónde se está llevando? En el viejo basural todavía se está llevando hasta el día 15 de diciembre que empecemos ya a envasar en Caramira. ¿Y ahí ya comenzaría la basura a llevarse al nuevo vertedero? Vamos a hacer, no va a hacer, si no va a hacer lugar, nos guardamos cápsula que después se puede rescatar y volver a desocupar el lugar. La cápsula pierde un 40%, se achica, se desinclan a medida que va dentro de la misma, se va transformando lo orgánico en tierra nuevamente, vuelve a hacer un abono, un abono que no sirve para todas las cosas, pero sí sirve para plantaciones comunes, flores, no sirve para comestibles. Pero va a hacer un abono a esa tierra que se saca, como puede ser también para rellenos, como puede ser también para transformarla totalmente en orgánico, tratando de hacer un nuevo reciclado, en fin. Los trabajos esos ya vienen a muchos años después, dos o tres años después. Porque tenemos que esperar prácticamente cinco años para empezar a ver qué pasa en la cápsula que estamos guardando ahora. Hemos visto pruebas de dos años, siete meses. Hemos visto las mismas transformadas en una tierra bien especial, bien negra de leones, pero hemos visto mezclado todavía algunas cosas como que hay que esperar unos cinco años, pero después mediante un zarandeo nos saca lo bueno por un lado y lo que hay que seguir comercializando por otro.